El Pentecostal es simplemente la palabra 50, que significa la celebración o el fin de la celebración de la Pascua Hebrea, la Pascua Hebrea de los judíos. Cada semana ellos celebraban, perdón dicho, cada año celebraban el Pentecostés como el quincuagésimo día de la aparición de Dios en el monte de Sinaí. Yo tuve la oportunidad de visitar el monte de Sinaí, o lo que dicen que es el monte de Sinaí, y allí Moisés recibió también los 10 mandamientos, y por eso se dice que es la celebración de los 50 días después de que Moisés recibió la ley para el pueblo de Israel. Por eso que esta semana es la séptima semana de la Pascua y se llama la celebración del Pentecostés. Así que en este día de Pentecostés, donde estaban todos los judíos de todas las naciones, de diferentes lenguas, de diferentes culturas, se encontraban celebrando la última semana de la fiesta, la séptima semana de la fiesta de la Pascua. Y allí fue donde el Espíritu Santo vino por primera vez, de una vez hasta el día de hoy, para ministrarnos a la iglesia y a todos los que se convierten al Señor. Así que, ¿qué es el ADN de la iglesia? ¿Por qué le titulé este mensaje el ADN de la iglesia? Porque la iglesia cristiana, solamente la iglesia cristiana tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que dio la concepción dentro del Viente de María al nacimiento de Jesús. Y es el Espíritu Santo que concibe en nosotros el nuevo nacimiento espiritual. Por eso que cada creyente tiene el ADN del Espíritu Santo. Cuando una persona vuelve a nacer, recibe el ADN de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés, la iglesia recibió el ADN de Dios. En otras palabras, recibió el ADN del Espíritu Santo. Y desde ese momento, la iglesia tuvo la característica que no otra iglesia lo ha tenido y que no otra religión lo ha tenido en el mundo. Incluso los judíos. Hasta ese momento, la congregación judía o el pueblo judío no se llamaba iglesia. Fue a partir de este momento donde Dios, la persona de Jesucristo, forma su iglesia. Y el Espíritu Santo permanece en la iglesia hasta el día de hoy, hasta el día que Jesucristo nuevamente vuelva a raptar a su iglesia y llevarnos en las nubes al cielo. Por eso que nosotros, como dice la palabra en Corintios 6.19, Hoy no haráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando nosotros recibimos el nuevo nacimiento, recibimos al Espíritu Santo. Así que nosotros, como creyentes, ya tenemos al Espíritu Santo. Y eso se llama, en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo. Algunas iglesias confunden este término y ellos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es recibir dones espirituales, hablar en lenguas, otras manifestaciones supernaturales. Pero no. El Espíritu Santo se recibe en el momento que usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. ¿Por qué? Porque Dios no está dividido. No es que usted primero recibe a Jesús, segundo recibe al Espíritu Santo, tercero recibe al Padre. No, no va en ese orden. Cuando usted recibe a Jesucristo, es como decimos en términos terrenales, o como dice McDonald's, recibe el combo. Por eso que ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora, lo que necesitamos cada día es la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo puede venir o no venir con manifestaciones sobrenaturales, como por ejemplo, hablar en lenguas, hacer milagros, profetizar, interpretar lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el libro de Romanos, capítulo 12, como dice 1 Corintios, capítulo 12, como dice Efesios, capítulo 4. Así que si usted quiere ver esa lista larga de dones espirituales, esos son los que se reciben cada día que nosotros buscamos y nos concentramos en la llenura del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, usted lo recibe cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y cuando usted vuelve a nacer de nuevo. Amén. Así que, aclarando esto, sigamos con este tema del ADN de la iglesia. Como es en lo natural, también es en lo espiritual. El nacimiento y crecimiento de la iglesia, del ministerio, se necesitaba, se necesitaba ser gestado en la oración. Cuando Jesús, y lo hemos leído hace un momento, estaba dando sus últimas palabras antes de ascender al cielo, Él les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén para que pudieran experimentar el poder del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, como lo decía ahí en la Biblia. Así que si vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos hermanos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con los hermanos de Jesús también. Así que, según la Biblia, eran un número de 120 personas que estaban reunidas todos los días en un lugar que se llama el Aposento Alto, esperando este poder del Espíritu Santo. Como sabemos nosotros, duró como 10 días la espera, porque después de 40 días de que Jesús se aparecía y desaparecía, subía a los cielos y ahora faltaba que esperaran el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Y fue al 50 a 50 décimo día que apareció el Espíritu Santo con poder, como un viento recio, con lenguas de fuego, y todos los que estaban dentro de la casa, dentro de este Aposento Alto, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo al mismo tiempo, porque era la primera vez que venía el Espíritu Santo, y allí el Espíritu Santo puso en la iglesia el ADN que ésta necesita hasta el día de hoy para poder servir a Dios y ministrar a todos los hombres. Cada creyente debe también crecer y alimentarse de la palabra de Dios y orar sin cesar desde su nuevo nacimiento. Por eso, como es en lo natural, cuando un bebé es procreado, cuando un bebé es concebido dentro del vientre de su madre, está recibiendo alimento, no sale a la luz todavía, pero está dentro del vientre de la madre creciendo, ya es una vida. Y aunque lo digan los otros que están en contra de la vida, nosotros que somos pro-vida, decimos que ya desde la concepción el niño o el bebé es un ser humano. Lo que necesita ahora es un tiempo de gestación, y un gesto de gestación significa un tiempo de crecer, de moldearse, de alimentarse, y también de escuchar las palabras de los que están cerca de él. Escucha la palabra de la voz de la madre, por eso la madre tiene que hablar a los bebés dentro de sus vientres, e incluso profetizarles y predicarles a ellos, para que estos niños, en su espíritu, escuchen la palabra de Dios también. Luego, nosotros que ya nacimos en este mundo, venimos a la luz, seguimos nuestro crecimiento, y seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, y seguimos también conversando con Dios a través de la oración. Bueno, entonces, en esta metáfora, nosotros podemos ver que necesitamos crecer espiritualmente, alimentarnos con la palabra cada día, y pasar tiempo en oración con el Señor, sin cesar. Mateo 4, 4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tessalonians 5, 17, orar sin cesar. Esto es básico para una persona que ha nacido de nuevo. Si una persona ha nacido de nuevo, y no pasa tiempo con la palabra de Dios, y no pasa tiempo conversando con el Señor, se va, como todo niño recién nacido, debilitar, y puede hasta morir, en su fe. Por eso que es muy importante que también para el ministerio, que el ministerio que estamos formando nosotros, aquí en la iglesia de Honduras, aquí en ese ministerio hispano, que le llamamos iglesia hispana, misionera de Corea, tiene que ser gestado en la oración. Por eso que necesitamos tener más tiempo en la oración. Si bien es cierto, este ministerio hispano, como siempre les digo, fue un milagro de Dios. Porque pasamos desde el año pasado, 2018, desde enero de 2018, hasta agosto de 2018, siete meses, ocho meses, orando simplemente. Nos dedicamos simplemente a orar, a lavar, y orar, a lavar, y orar. Y eso es lo que hacíamos todos los sábados, hasta que en la primera semana de septiembre, el primer domingo, estuvimos en este mismo lugar, con nuestro primer servicio hispano. Pero todo ese trabajo fue gestado en la oración. Y ahora que ya tenemos el ministerio, tenemos el local, tenemos la oración, dejamos la oración. No, no podemos dejar la oración, tenemos que más bien volver a la oración. Por eso yo me siento realmente que algo que no está pasando aquí, es el poder de la oración. Y es lo que Dios me está redargullendo cada día, diciendo, hay que volver a la oración. Bueno, siempre estás en la oración, ¿por qué? Ahora has dejado la oración. Y no es que yo no ore, porque yo voy a orar cerca de mi casa, en la iglesia, y todas las madrugadas voy a las cinco de la mañana a orar. Pero eso no significa que, eso es todo lo que tenemos que hacer. Significa que Dios me está llamando a mover a ustedes en la oración. No que, ah, bueno, el pastor ora, y bueno, ya es suficiente con la oración del pastor. No. Aquí estaban reunidos 120 personas, orando sin cesar, hasta que el Espíritu Santo los llenó de poder. Y Dios nos está diciendo, yo creo fuertemente en mi corazón, que Dios me está diciendo esta tarde que les diga a ustedes que tenemos que orar juntos más, que tenemos que pasar más tiempo de oración. Y no simplemente apoyarse en la oración del pastor, no simplemente apoyarse en la oración de los líderes, de los prebiterianos, los ancianos de la iglesia, sino todos juntos, cuanto más sea posible. Y yo quiero que, aunque yo no pueda por la distancia, aunque no pueda por el trabajo, que hagamos reuniones de oración durante la semana, si es posible, ¿sí? Podemos alquilar, perdón, podemos separar o reservar este local un miércoles por la noche, un viernes por la noche, y los que viven cerca, vengan aquí, oren, acérquense a orar. No esperan que hasta el pastor haga una invitación a la oración, sino que ustedes mismos, como hermanos en Cristo, porque ya son creyentes, porque ya tienen la fe, porque ya tienen el Espíritu Santo, oren, como dijo el Señor Jesucristo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, oren, allí yo estaré en el medio. Dedíquense a la oración. Simplemente dos o tres personas es más que suficiente para que se vea el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el ADN de la iglesia? Vamos a, repito porque ya me pasa el tiempo. Esto yo quiero hacer como un tipo de una serie de estudio bíblico todos los domingos, pero para hacerle así un bosquejo de lo que vamos a hablar en las siguientes semanas. El ADN de la iglesia está representado, como yo le he puesto aquí, en ocho características. Primeramente, la comunión. La comunión, ¿qué significa? Orar por el poder de Dios. Si vayan a sus Biblios en capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Capítulo 2 de ellos, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Aleluya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, o mejor dicho, lo primero que tenemos que entender es que la iglesia en su ADN tiene una unidad o una comunión, y allí está el poder. Cuando una casa está dividida, no hay poder en esa casa. Cuando el papá, la mamá están peleados, los hijos están peleados, esa casa está destinada a separarse. Por eso es lo mismo la iglesia. Cuando una iglesia no está unida, como les dije hace unas semanas atrás, está destinada a dividirse o a perder a sus miembros. Por eso necesitamos estar unánimes y estar juntos, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de Dios. Número 2. Orar en lenguas. Versículo 4. ¿Qué significa? Usar todos los lenguajes. Eso lo voy a explicar dentro de un momento. Vamos al versículo 4. 1, 2, 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, la segunda característica de la iglesia es orar en otras lenguas, o en todas las lenguas, le podría decir. Eso no significa orar simplemente en lenguas angelicales, porque si usted va al original, al griego, es muy diferente la palabra lenguas aquí con la palabra lenguas que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios capítulo 12. Aunque en español dice lenguas, aquí esta palabra lenguas en el griego significa lenguas terrenales, lenguas de idiomas, o mejor dicho, en todos los idiomas. Por eso aquí la característica de la iglesia es que tiene que ser una iglesia con todo tipo de lenguajes. Sí, esto lo voy a explicar dentro de un momento. Número 3. Tiene que ser una iglesia con visión. Vamos al versículo 17. ¿Están conmigo? 1, 2, 3. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces la iglesia, en su ADN, tiene visión. Tiene una característica de ser visionaria. Número 4. Profecía. Versículo 18. Todos juntos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa profecía? Que nosotros, como iglesia, tenemos que ser devotos a la palabra de Dios. No en decir profecía, no estamos hablando de hablar de futuro, o meternos en el libro de Apocalipsis y comenzar a buscar las siete cabezas de los dragones, o las siete cosas de por aquí y por allá. Entonces, cuando una iglesia tiene el ADN profético, se dedica a predicar lo que Dios ha dicho. Número 5. Número 5. Koinonia. Que significa amar unos a los otros. Versículo 42. ¿Están conmigo? 42. 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos alegría y sencillez de corazón. Amén. Entonces, koinonia es una característica de la iglesia. Número 6. Pasión. ¿Pasión para qué? Para adorar con gozo. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Vamos al versículo 26. ¿Están conmigo? 1, 2, 3. Y por lo cual en mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza. Versículo 28. 8, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 46 y 46, ya hemos leído hace un momento. Ahora, número 7. Compasión. Otra característica de la ley de la iglesia. Compasión. Que significa tener un deseo de sacrificio. Ya hemos leído otra vez el versículo 44. Ya no vamos a volver a leer. Y número 8. Testimonio. Testimonio. ¿Por qué? Porque testimonio en la iglesia significa traer amigos a Jesús. Traer más miembros a la iglesia. Testimonio no es venir acá a pararse. Bueno hermano, ¿sabe qué? Esta vez, esta semana me fui muy mal en el trabajo. Y por la gloria de Dios, aleluya. Dios me resolvió el problema porque me diqué la oración y el ayuno. Eso no es el testimonio que nosotros tenemos que tener cada domingo. Sino el testimonio es de que yo voy a... Por eso es lo que me pasó esta semana. Yo voy a traer un hermano más aquí a la iglesia. Yo voy a traer un miembro más a la iglesia. Y lo voy a presentar como mi testimonio de evangelización. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que evangelizar. Y estas son las características. Hay más todavía. Porque como un ADN que tenemos nosotros, científicamente tenemos muchas cosas que nosotros entender de nuestra vida. Pero simplemente para empezar en este estudio, estas ocho características del ADN de la iglesia. En este día de Pentecostés, dice la escritura que de repente vino del cielo un estrendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, aquí vemos en esta escritura, de versículo 4 a versículo 5, perdón, de versículo 2 a versículo 4, tres milagros. Tres milagros. ¿Cuáles fueron esos tres milagros? Y esos tres milagros necesitamos también nosotros en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, hoy en día. Cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, ocurrieron tres milagros, y el primero fue, como dice la escritura, un estrendo como de un viento recio que soplaba. Eso fue un milagro. No fue un viento recio que soplaba, sino como un viento recio. La palabra como significa que parecía un viento recio. En otras palabras, como un huracán, huracán, gracias, me estoy olvidando. Como un taifun, un tepun, un coreano. O como un remolino, ¿cómo es ese remolino? Tornado. Gracias, sí, me estoy olvidando. Como un tornado. Y como que se, como si a través de este momento de la nada se abren las puertas y un tornado entra aquí. Y se lo lleva el pastor como arrebatado por el cielo. Y se lo lleva el pastor. Gloria a Dios. Y vean que me falta irme al cielo. Pero no es que fue un tornado que se entró en la habitación, sino parecía como un tornado. Parecía como un tifón, parecía como un huracán, huracán. Y segundo, ah, perdón. ¿Y esto qué significa? Que allí el milagro fue de ver las personas transformadas o las personas cambiadas. Estos temerosos hermanitos, 120, ocultados en este aposento por miedo a los romanos, a la persecución de los judíos, ahora fueron transformados y Pedro, que era un cobarde llorón, ahora se convierte en un valiente predicador. Y predica sin miedo a todos que hablaban diferentes idiomas. O sea, se fue a una conferencia internacional a predicar en coreano. En coreano. En su idioma natal. Pero todo el mundo lo entendía. No sé cuántos traductores habían tenido ahí. Solamente el Espíritu Santo estaba sintonizando a todos. Y, número dos, el segundo milagro que vemos aquí fueron las lenguas repartidas como de fuego. ¿Eso qué significa? Que la iglesia necesita tener un calor. Restaurar ese calor, esa comunión, ese entusiasmo que tanto se está perdiendo hoy en día en las iglesias. Muy diferente al gozo que hay en el mundo, el gozo de la iglesia es un gozo unánime. No es que una persona está gozosa y la otra está triste, no es que una está de caída y la otra está animada, sino que tiene que ser unánime. Así que todos ellos, cada uno, sobre sus cabezas se les aposentaron lenguas repartidas como de fuego. ¿Por qué? Porque todos estaban entusiasmados. Primeramente habían sido transformados en personas cambiadas. Ahora, segundo, ellos estaban entusiasmados a salir y a predicar porque tenían el fuego del Espíritu Santo, tenían el coraje, tenían el valor, tenían esas ganas de salir fuera de ese aposento. También que 10 días todos juntos, imagínense, ¿no? Pero aparte de eso, ellos estaban ahí, ya listos para ir al mundo. Ese fuego necesitamos nosotros. Que cada vez que terminamos los servicios aquí, salgamos todos así con ganas de predicar ahí, aunque sea en coreano. Bueno, usted tiene un pastor bien chistoso aquí, yo no puedo estar serio cinco minutos. Aleluya, Señor, llévame ya. Número tres. Ellos hablaban otras lenguas, como le dije hace un momento. ¿Eso qué significa? La capacidad de hablar las maravillas de Dios. O sea, aquí el punto chato, como decía el apóstol Cantinflas, no es de salir a tataratear a la gente. No es salir a confundir a la gente. Sino a salir a hablar a la gente las maravillas de Dios en la forma que todo el mundo entienda. ¿Me dejo entender? O sea, hablando en chino acá. En otras palabras, el poder, el milagro de la iglesia fue de que todo el mundo podía entender el mensaje de salvación. Y si yo voy a hablar en lenguas y nadie me entiende, entonces mi lengua no sirve para nada. Si yo voy a hablar en lenguas y solamente yo me edifico, entonces mi ministerio no sirve para nada. Mi testimonio no sirve para nada. Gloria a Dios, aleluya. Ahora hablo en lenguas. Voy a hacer más Biblia. No. Si yo no gano ninguna alma con eso, entonces ¿de qué me sirve hablar en lenguas y de qué me sirve conocer tanto la Biblia? Si voy a aumentar en conocimiento y voy a aumentar dones espirituales, es para que el Señor me utilice para ganar una alma más para Cristo. ¿Así? Como les dije, ¿qué significa eso? De que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu Santo les repartía. Como dice aquí en versículo 4, ellos pudieron hablar el lenguaje de todo el mundo. No sabemos cuántas nacionalidades había, solamente nos tenemos en una pauta aquí de la Biblia que decían que había mesopotáneos, asirios, judíos, persas quizás, y de los pueblos más cercanos. Estaban todos los que tenían que entender el mensaje. Todos, como les dije en ese momento, que vinieron a celebrar la Pascua o el fin de la Pascua, porque era la séptima semana de la Pascua, el fin de la Pascua, esta celebración, de la cosecha, esta celebración, de la entrega de la ley al pueblo judío. Ya al final, ya prácticamente en la última semana de las fiestas, aparecieron estos hermanos hablando maravillas de Dios en el idioma que cada uno entendía. ¿Y eso qué nos ayuda a nosotros como iglesia hoy? ¿De qué nos sirve nosotros entender lo que pasó hace dos mil años atrás? Nosotros necesitamos entender muy seriamente el carácter de la iglesia para poder seguir con nuestro ministerio hispano aquí en Corea. Como dice aquí en el capítulo 2, versículo del 5 al 8, moraban entonces en Jerusalén varontes, piadosos de todas las naciones, bajo el cielo, y cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Primero, lo que la Escritura nos está enseñando aquí es la característica del ADN de la iglesia. Que la iglesia es multinacional. Que la iglesia, segundo, es multicultural. Tercero, que la iglesia es multiracial. Y cuarto, que la iglesia es multilingüística. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros, el Señor nos está enseñando aquí, en este ministerio hispano, que estamos en Corea, en continente asiático, con hermanos y hermanas que vienen, si bien es cierto, de Sudamérica, Latinoamérica o España, todos hablando el mismo idioma, tenemos diferentes nacionalidades. Tenemos diferentes culturas. Hablamos el español, pero tenemos diferentes backgrounds, como decimos en inglés, background, o trasfondo. Y tenemos diferentes razas también. Aunque todos somos mestizos, pero algunos parecen más aztecas que otros, que parecen más incas, otros que parecen más españoles, otros que parecen más colonistas o peninsulares o criollos. Así que, dentro de nuestra cultura latina hay muchos, muchas razas. Y también, multilingüistas, porque lo que decimos aquí, en español, en Perú, es diferente a lo que se dice en Colombia. Porque a veces me dijeron hace un momento, que la próxima semana que vamos a celebrar el Día del Padre, que van a preparar, creo que aguacate, porque no sé qué van a hacer, ¿qué? Yo no sé, ¿y eso cómo se traduce en español? ¿Qué van a cocinar? Guacamole con aguacate. Y eso traducido al peruano significa, ¿qué? Palta con... Pan con palta. Ah, pan con palta. Ya ven, estamos hablando del mismo español, pero no nos entendemos. Aguacate con guacamole, ¿qué es eso? Yo no sé si es mexicano, colombiano, guatemalteco, que sea. Pero en Perú no existe. En Perú significa pan con palta. Amén. ¿Se dan cuenta? Así que esta es la característica de nuestro ministerio. Internacional, intercultural, multiracial y multilingüístico. ¿Sí? Porque a veces también hablamos cosas que nadie entiende. Tonterías. Entonces, ahí está el ADN de la iglesia. Versículo 11 nos dice aquí también la escritura. Que le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que el propósito del ADN de la iglesia no ha cambiado. Pero, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 11, versículo 6 al 7, la historia de la torre de Babel? Y dice la escritura que dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada, lean conmigo, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, el propósito de la torre de Babel era que ellos querían llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Y Dios se enojó mucho y por eso que, para que no continúen esa obra de ir al cielo por su propia cuenta, Dios les confundió los idiomas a cada uno y los dispersó por eso. Porque si no se entienden, entonces no puede haber unidad y no pueden trabajar juntos. Y lo mismo pasa en el matrimonio, en la iglesia, en el hogar, con los hijos, con los cónyuges y con las amistades también. Bien, ahora, en el día de Pentecostés, Dios sanó, Dios sanó esta herida, podemos decir, este castigo que Dios le dio a su pueblo, a su creación. Y en el día de Pentecostés, Dios nuevamente obró, ya no, haciéndolos confundir con el idioma porque ya estaban confundidos, recontra confundidos, vedos, persas, judíos, todos hablaban diferente idioma. Y ahora a todos les dio la oportunidad de entender las maravillas de Dios en su propio idioma. Ahora, ¿eso qué significa? Para nosotros hoy, Dios nos está dando la oportunidad de hablar nuestro propio idioma donde nos encontremos para ministrar al Señor y para predicar las maravillas de Dios. Pero usted dirá, pero pastor, yo a un coreano yo le hablo en coreano, a un latino yo le hablo en español, ¿sí? A un español le hablo en español. ¿Cuál es la diferencia de eso? Aún, a pesar de que nosotros hablamos el mismo idioma, que tenemos la misma cultura, que tenemos la misma raza, que tenemos la misma historia, podemos decir, a veces no estamos llegando a las personas que Dios nos ha capacitado a llegar. Porque hay algunas personas que vienen aquí por diferentes motivos o viven aquí en Corea con diferentes motivos, ellos saben a qué grupo pertenecen en un nivel de comunicación. Entonces, si usted es doctor, usted se va a entender con un doctor por el que va a usar el lenguaje médico. ¿Sí? Porque si usted es doctor y me habla a mí en términos médicos y me dice que yo tengo una ganostropía y no sé qué cosa más en mi sistema óseo, facial y no sé qué, y me van a hacer una cirugía, yo no le voy a entender ni papas ni camotes, aunque me den aguacate con, ¿cómo se llama? Guacamole. ¿Entiende? Es como si usted me dice, le vamos a dar guacamole con aguacate, yo le digo, no le voy a entender nada. ¿Sí? Pero si usted se encuentra con otro médico, ese médico le va a entender. Si usted es un estudiante de universidad y encuentra a otro estudiante de universidad, van a hablar en términos universitarios y van a hablar cosas que pasan en la universidad, quizás de las becas, de los profesores, y eso le va a ayudar a alcanzar a otros universitarios. Si usted es ingeniero, va a hablar en idiomas de los ingenieros y para alcanzar a otros ingenieros. Si usted es negociante, es para que usted conozca a otros negociantes y le presente las maravillas de Dios en términos de negociantes. Si usted es banquero, si usted es profesor, si usted es profesor de idiomas, español, ama de casa, van a alcanzar muchas amas de casa porque van a hablar de cocina, de comida, de cómo criar a los hijos. Si están embarazadas, porque ya se puso de moda acá estar embarazadas, entonces van a hablar con las embarazadas, el mismo idioma. Y los barrios van a decir, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo está hablando de idiomas diferentes. Pero eso tiene que ser para hablar las maravillas de Dios. Amén. Y lo mismo si usted es abogado, si usted es pastor o cualquier don que usted haya recibido de Dios en su forma natural, es para que usted pueda usarlo en forma espiritual para proclamar las maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en ese ministerio? Para terminar y ya empezar la oración. Necesitamos nosotros sanar nuestra lengua, porque nuestra lengua es como una serpiente, es vívida. Y Santiago nos dice que la lengua es como un fuego, que puede encender con una simple chispa un grande incendio en el bosque. Y hay que dominar esa lengua. Pero no se puede dominar esa lengua con nuestra fuerza humana. Necesitamos dominar esa lengua con la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último a la tierra, necesitamos primeramente sanar nuestra lengua. Para que esa lengua pueda ser usada para predicar las maravillas de Dios. En el Antiguo Testamento, Isaías también tenía un problema. Él quería predicar a las naciones. Él había escuchado en una visión, desde el trono del Dios, un llamado. Dice la Escritura en capítulo 6, versículo 5 al 8. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado! Después oí una voz del cielo que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Heme aquí, envíame aquí! Pueden ustedes hacer esta confesión esta tarde, y decirle al Espíritu Santo, ¡Toca mis labios! Con ese carbón de tu palabra, con ese carbón que se escribe en ese papel de mi corazón, ¡Toca mis labios! Quema esas palabras sucias, tenaces, llenas de mugre, que dañan a la gente cuando hablo, y sáname, quítame la culpa de, con mi propia boca, adorarte y al mismo tiempo criticar a otros. Señor, envíame a mí, aquí estoy, y yo llevaré tu mensaje a las naciones. Queremos ir a predicar las maravillas de Dios, en el idioma que Dios nos quiere dar esta tarde. Si es el idioma de ama de casa, si es el idioma de estudiante, de trabajador, si es el idioma de, quizás de, de un profesional, o un simplemente obrero, no lo sé, usted lo sabe. Usted sabe, ¿cuál es el idioma que Dios quiere usarlo? Y vamos a decirle al Espíritu Santo, ¡Úsame! Úsame y lléname esta tarde de ti. Yo estoy aquí este domingo de Pentecostés, para celebrar tu venida. Ahora, entra a mi corazón, dame un nuevo nacimiento, ayúdame a predicar las maravillas de Dios a todos. Vamos a hablar todos juntos. Gracias. 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 Gracias.